¡Hola, hola! ¿Cómo están mis lindos exploradores? Espero que sigan muy bien, con mucha fuerza y creciendo. Recuerden que estamos hablando de los alimentos y los alimentos son muy importantes para nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo necesita muchos alimentos sanos para no enfermarnos, para crecer, para tener un hermoso cabello, una hermosa piel y sobre todo ser niños muy fuertes, ¿de acuerdo? El día de hoy vamos a hablarte algo muy importante también. Pero antes de empezar con nuestra clase, Miss Lady ha traído algunas actividades para realizarlas. Miren, acá vemos un rombito que tiene bolitas. Pero también tengo rombos que tienen números. ¿Y qué es lo que vamos a hacer, mis amores? En los que tienen los bolitos, las cuentitas, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a contar cuántas hay y voy a escribir aquí la cantidad, ¿de acuerdo? Y en los que no tiene A, voy a agregar bolitas, ¿de acuerdo? Según la cantidad que está escrita. Muy bien, a ver, voy a necesitar mi plumón y a ver, voy a contar cuántas tengo acá. Las voy a ir subiendo, ¿de acuerdo? A ver, uno, dos, tres, cuatro. Ah, tengo cuatro. Entonces, como yo sé escribir el numeral cuatro, lo voy a hacer ahí. Recuerden que también lo hacemos con ayuda de nuestra linda mamita. Ahí está, miren. Ahora voy a coger este palito que no tiene, pero voy a ver el numeral que está escrito. Es el numeral, ahí, ahí está, el numeral once. Así que yo le voy a meter once bolitas. Les van a ayudar a contar. A ver, uno, lo hacemos despacio ya, mis chicos, no hay que hacerlo muy rápido, despacio, con calma. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez y once. Ahí tengo mis once, mis once bolitas. Miren, tatatatán, ya está terminado esto. El de aquí también, porque ya los conté y escribí el numeral cuatro. Ahora voy a contar esto y voy a ver cuántas bolitas hay. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Tengo seis bolitas, mis amores. Así que voy a escribir el numeral seis. Excelente. Ahí tengo el seis. Recuerden que si me olvido algún numeral, recurro a mi recta donde están todos los numeritos para poder guiarme. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora voy a hacer este. Ahí está el numeral cinco. Así que mis leyes ingresará y pondrá ahí cinco bolitas. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Tengo, muy bien. Ahí tengo mis cinco bolitas que ingresé. Muy bien. Y finalmente, miren, tengo el último. Voy a contar cuántas bolitas hay. Uno, dos y tres. Ah, mis ladies se olvidó el numeral tres. ¿Qué voy a hacer? Ah, me voy a mi recta y cuento. Uno, dos, tres. Así que ahora sí, viendo mi numeral, voy a dibujar. Miren. Ta-ta-ta-tán. Muy bien, exploradores. Espero que ustedes también realicen esto. Y recuerden que es muy bonito para reforzar el conteo y también los músculos de nuestra manito. Porque se comienza a activar nuestra gramoticidad fibra. ¿De acuerdo? Muy bien. Lo voy a colocar por aquí para que ustedes lo puedan ver. Y ahora sí, vamos a hacer algo muy importante. Vamos a hablar de algo muy importante, mis amores. ¿De acuerdo? Muy bien. El día de hoy vamos a hablar de las proteínas. Mis, ¿qué son las proteínas? Oh, qué nombre tan complicado, ¿no, mis amores? Pero les voy a contar algo muy bonito. Las proteínas son lo que necesita también nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo necesita frutas, necesita verduras, necesita leche, yogur, por todas las cositas que vimos en las anteriores clases. Pero también necesita proteínas. Pero nuestro cuerpo no produce la proteína suficiente. ¿Y qué es lo que hacemos? Hay algunos alimentos que contienen proteínas. Y así que les voy a hacer un pequeño listado de los alimentos que contienen proteínas y los cuales debemos consumir mucho. ¿De acuerdo? Y recuerden, chicos, debemos consumir mucha agua. ¿De acuerdo? Nuestro cuerpo también necesita mucha agua. Ahora sí, mis exploradores. Miren, las proteínas son muy importantes para nuestro cuerpo. Así que el primer alimento es los huevos. Los huevos son alimentos que tienen proteína. Y esas proteínas son buenas para nosotros. ¿De acuerdo? Encontramos proteína en los huevos. En el queso. ¡Muy, qué rico! En el pollo. Queda rico el pollo. También en el pescado. ¡Muy bien! ¡Muy bien! En la carne. ¡Qué rica! ¡Muy bien! También en la leche. En las... Ya. Primero, ese es nuestro primer listado, ya chicos. Huevo, queso, pollo, pescado, carne y leche. Estos alimentos son los que tienen más proteínas para nuestro cuerpo. Sí, sí, sí. Que debemos consumir mucho. Pero también hay algunas proteínas que... Algunos alimentos que tienen menos proteínas. Como, por ejemplo, tenemos a las menestras y a las verduras. Pero también tienen proteínas. Así que debemos consumirlas. ¿De acuerdo? Antes de seguir con esta clasecita, les voy a mostrar un pequeño videíto donde también nos habla de las proteínas. Así que quiero que estén muy atentos a escuchar el video. ¡Vamos! Hola. El día de hoy vamos a hablar sobre qué son las proteínas. Las proteínas son nutrientes que el cuerpo necesita. ¿Para qué las necesita? Las necesita para poder crecer y mantenerse funcionando adecuadamente. Es decir, sano y con energía. Después del agua, las proteínas son la sustancia más abundante en nuestro cuerpo. ¿Cuáles son sus beneficios? Nos ayudan a nuestros músculos, cabello, piel, uñas, ojos, diferentes órganos. Y también generan anticuerpos que nos protegen de las enfermedades. Sin embargo, las proteínas no son producidas totalmente por nuestro cuerpo. Es por eso que necesitamos consumir algunos alimentos que nos ayuden a generarlas. Por eso tenemos las proteínas completas como los huevos, la leche, el queso, el pollo, la carne y el pescado. Se dicen proteínas completas porque tienen más proteínas. También tenemos lo que son las proteínas incompletas. Como las menestras, los frutos secos, las semillas y las verduras de hojas verdes. Es necesario que en nuestra dieta diaria hayan proteínas. Sean completas o incompletas para poder generarlas. Porque nuestro cuerpo no lo almacena. Así que por eso que cada día debemos incluirlas en nuestros alimentos. Espero que te haya gustado el video. Gracias. Bien, mis exploradores. Espero que les haya gustado ese videito de las proteínas. Recuerden que son muy importantes para tener un cuerpo fuerte, sano. Y que no se peguen en nosotros las enfermedades. ¿De acuerdo? Muy bien, mis amigos. Vamos a recordar un poquito. Vamos a mostrar nuevamente los alimentos donde encontramos proteínas. Ahí está el huevo, el queso, el pollo, el pescado, la carne, la leche, las menestras y las verduras. Muy bien. Estos alimentos nos dan muchas proteínas a nuestro cuerpito. Y eso hace que seamos niños muy fuertes. Así que tomemos el compromiso de comer muchas proteínas. Mucho pollito, mucho pescadito. La mamá se esmera todos los días para que su comida quede deliciosa. Así que nosotros debemos consumir. Y podemos ser unos niños muy fuertes y grandes. Ustedes van a ser más grandes que mis ladies. ¿De acuerdo? Muy bien, mis amores. Ahora sí, mis ladies. Se despido y espero que puedan hacer estas actividades que hemos realizado el día de hoy con los numeritos para recordar y también resolver nuestra linda hojita de aplicación donde vamos a marcar los alimentos que nos dan proteínas. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora sí. Besito para cada uno de ustedes. Adiós.